Elementos de la Policía Ministerial realizaron en la madrugada de este domingo 15 de mayo el levantamiento del cuerpo de un joven de 22 años, quien perdió la vida tras caer del segundo piso de una vivienda ubicada en la colonia Texpilco de esta ciudad de Zacapuaxla. A la una de la madrugada, la Policía Municipal recibió una llamada de la propietaria de la vivienda, quien relató que habían escuchado un fuerte ruido en la parte trasera del inmueble y tras verificar a través de la ventana, se percataron que una persona se encontraba tirada sobre su patio en la zona que colinda con el cerro. Los policías acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes tras la primera valoración confirmaron a la policía que el joven se encontraba sin vida, por lo que los uniformados procedieron a cordonar el lugar y dieron parte a la oficina de la Policía Ministerial en esta ciudad. Los agentes identificaron el cuerpo del joven con el nombre de Hugo Cárcamo de 22 años de edad y con domicilio en la calle Ignacio Coeto de esta ciudad. A las 2.15 horas realizaron el levantamiento y lo trasladaron al anfiteatro ubicado en el Panteón Municipal para más tarde dar aviso a sus familiares. Por el momento se desconoce el motivo por el que el joven trató de ingresar a este domicilio, en donde de acuerdo al peritaje se dio a conocer que perdió la vida por traumatismo craneoencefálico tras caer de una altura superior a los 5 metros de una escalera que se comunica al segundo piso de este domicilio ubicado al oriente de esta ciudad. Para Entérate Noticias, José Rosas.